bienvenidos y bienvenidas a nuestro summit hacia una empresa regenerativa mejores oportunidades comunidades más fuertes queda con ustedes gui laureiro presidente ejecutivo y director general de walmart de méxico y centroamérica bienvenido gracias buenos días a todos y todas les gusta estar acá primeramente quiero enviar un saludo a todos nuestros asociados asociadas proveedores ong gobierno clientes todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo desde diferentes puntos del país para profundizar más sobre este tema ahora ya cambiaron aquí no yo ayer cambié mi speech por eso la confusión acá con la cosa porque ayer tuvimos un evento similar en bentonville y me inspiró mucho lo que escuché desde nuestro CEO entonces cambié mi presentación y voy a enseñar una cosa que él enseñó ayer no voy a lograr hacer con el mismo brillantismo de él pero voy a intentar un buen alumno entonces le quiero enseñar un poco de dónde empieza todo esto nosotros siempre hablamos de nuestra razón de existir de nuestro propósito pero ni siempre profundizamos en todas las cosas que una frase habla que significa todo esto para nosotros y nuestro propósito empieza hablando nosotros nosotros ahorramos dinero a la gente para ayudarles a vivir una vida mejor vamos a entender un poco cuál es la relación de este propósito con lo que estamos haciendo acá porque nosotros queremos ser una empresa regenerativa y dentro de la empresa regenerativa a varios capítulos hablamos en el evento anterior hablamos de sustentabilidad hoy vamos a hablar de oportunidad de comunidad y también está toda la parte de ética e integridad pero empezar nosotros somos más de 230 mil asociados y asociadas en méxico y centroamérica y somos más de dos millones de asociados en todo el mundo y además de esto pero no podemos hacer esto solo tenemos que contar con la ayuda de todos y esto es una de las razones del evento para reconocer agradecer a todos que se juntan con nosotros en esto pero también para estimular que más gente se suba a ayudar entonces nosotros ahorramos dinero a la gente ahorramos dinero a la gente con nuestra política de precios bajos todos los días ayudada por la política de costos bajos todos los días ayudamos que la gente gaste menos dinero para adquirir las cosas que quiere adquirir y con esto pueda comprar más cosas que necesita y que quiere y ahí entra la parte más importante para ayudarles para servir y tenemos este concepto de líder servidor este es el propósito más grande servir a la gente ayudar a la gente y en todo lo que hacemos todos los días no nos podemos olvidar que esta es nuestra razón de existir esta es la parte clave servir a la gente en todo lo que hacemos esta es la clave para sermos de todos esta es la clave para alcanzar nuestro propósito y queremos servir la gente para que la gente viva una vida mejor además de vender por menos queremos sacar fricción de la vida de la gente queremos ayudar que la gente gaste menos tiempo para comprar las cosas que necesita y quiere sacar toda y cualquier fricción pero esto va más allá de esto una vida mejor se alcanza con más salud y estamos metidos en ayudar en la salud de la gente una vida mejor se alcanza también con acceso a servicios financieros una vida mejor se alcanza con mejor planeta una vida mejor se alcanza con más oportunidad una vida mejor se alcanza trabajando junto con la comunidad para hacer las cosas mejores y una vida mejor y una vida mejor se alcanza con integridad y ética y es por eso que estamos acá porque somos un montón de gente trabajando juntos y la suma de los esfuerzos entre asociados y asociadas proveedores, clientes, ONGs, gobierno es mucho más grande lo que podemos hacer solo sino gracias a todos que nos ayudan diariamente a hacer con que la gente viva mejor y sigamos evolucionando hay aquí también los datos de lo que hemos hecho y hemos hecho mucho, mucho y aquí solo de los temas que vamos a tratar hoy mira la cantidad de cosas que hemos logrado entonces es un reconocimiento para la gente que hace esto todos los días, que nos ayuda a llegar sin embargo no es suficiente, aún no estamos contentos, hay mucho, mucho más por hacer entonces como siempre hacemos un minuto de reconocimiento, de felicitación, de agradecimiento y todo el resto del día para tratar de ver como juntos podemos hacer mejor ahora invito a Christian para que dé seguimiento del evento, gracias a todos y todas claro, muy de acuerdo Gui y muy buenos días a todos los que hoy día se conectan y están aquí presentes en este auditorio y entrando un poco en materia, nuestra estrategia de regeneración como ustedes saben, cuenta con cuatro grandes pilares sustentabilidad, oportunidad, comunidad y ética e integridad en mayo del año pasado, del inicio de este año, tocamos el concepto de sustentabilidad y hoy día vamos a profundizar un poco más en el concepto de oportunidad y comunidad y aquí nos referimos con el concepto de oportunidad Gui algo comentó, no cierto, y oportunidad habla de brindar oportunidades de acceso y desarrollo a todos nuestros asociados y proveedores para nuestros asociados y asociadas es generar trabajos dignos y apoyarlos en su crecimiento personal tanto personal como en lo profesional siempre impulsando que tengan un balance de vida respecto de nuestros proveedores y pequeños productores es abrir canales de comercialización para su crecimiento fortaleciendo nuestra relación y el desarrollo con todas las economías locales donde operamos y para ambos promover espacios diversos, seguros e incluyentes en relación con la comunidad nuestra cercanía, como sabemos, con los más de 5 millones de clientes y socios que nos visitan diariamente nos hace tener un rol fundamental en esta materia nuestras tiendas están a tan solo 10 minutos del 85% de la población de México y esto es una tremenda responsabilidad para todos nosotros ya que debemos convertirnos en un vecino valioso para la comunidad que entiende sus necesidades y da acceso a productos y servicios de calidad por ello, tal como mencionaba allí, no se puede hacer de otra forma sino que invitar a todo este grupo que está aquí presente más los que nos están viendo en la pantalla a que avancemos juntos en este camino hacia la regeneración ahora me gustaría darle la palabra a Isela Hernández para que nos comparta brevemente la propuesta de valor que estamos ofreciendo a todos nuestros asociados y asociadas bienvenida Isela muchas gracias, gracias Cristian es un gusto estar con ustedes el día de hoy y nuestra ambición es clara convertirnos en una empresa regenerativa una parte fundamental para lograrlo es colocar a nuestros asociados y asociadas en el centro de nuestras decisiones para lo cual, contamos con una propuesta de valor que por sus siglas conocemos como PRODI y que es PRODI son 5 promesas hechas para nuestra gente propósito, reto, oportunidad, disfrute e inclusión que es PROPÓSITO lograr que Walmart sea el lugar donde trabajamos con un propósito para apoyar a nuestras comunidades y trabajar por un planeta mejor reto, aquí hacemos que las cosas sucedan y nos reinventamos cuando es necesario oportunidad, ofrecemos a nuestros asociados y asociadas oportunidades para su crecimiento tanto personal como profesional para ello contamos con diferentes programas de capacitación para que potencialicen su talento disfrute, creamos un ambiente de colaboración de escucha, de ayudarnos unos a otros y donde reconocemos y celebramos cada logro obtenido inclusión este también es el lugar donde valoramos y vivimos la diversidad de nuestro talento como una fortaleza que nos hace líderes en el mercado en temas de inclusión la diversidad nos hace más sensibles a las necesidades de nuestros clientes y socios y a la vez nos permite tener en nuestros equipos diferentes perspectivas y una visión más innovadora estamos muy comprometidos en crear espacios donde nuestros asociados y asociadas se desenvuelvan de manera auténtica y puedan desarrollar su máximo potencial en un ambiente inclusivo para ello contamos con un consejo consultivo de diversidad conformado por líderes de nuestro negocio nuestra estrategia de diversidad e inclusión está enfocada en cuatro pilares el primero es talento con discapacidad el segundo equidad de género el tercero comunidad LGBT más y el último no discriminación y todo esto es posible gracias a nuestros asociados y asociadas porque somos una empresa de gente y son ellos los que hacen que Walmart sea el mejor lugar para hacer crecer y pertenecer sin duda este es el lugar ahora le doy la bienvenida a Erika para que nos platique más sobre los logros que hemos alcanzado a lo largo del camino para generar espacios incluyentes muchas gracias Isela buenos días a todos me da muchísimo gusto saludarles a ustedes a los que nos están viendo también en esta transmisión compartirles que nos sentimos muy orgullosos del camino que hemos recorrido para asegurar que la diversidad la equidad y la inclusión sean una realidad para nosotros y que realmente permeen toda la compañía y tenemos grandes logros por ejemplo 40% de las posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres también tenemos más de 10 mil asociados y asociadas que nos han compartido que son parte de la comunidad LGBT más y contamos con más de 6 mil asociados y asociadas con alguna condición de discapacidad estamos convencidos que al tener una fuerza laboral diversa eso nos va a permitir tener un mejor entendimiento de nuestros clientes, nuestras clientas y así poder servirles mejor y satisfacer sus necesidades nuestro compromiso es continuar promoviendo la diversidad la equidad y la inclusión en Walmart pero también más allá por ello hemos implementado ajustes en la infraestructura de nuestras tiendas y de nuestros clubes para que sean más accesibles para todos y para todas por ejemplo estamos poniendo superficies podotáctiles adentro y afuera de nuestras tiendas para personas con discapacidad visual también tenemos botones de asistencia los mostradores de farmacia y de servicio al cliente y así como las bandas en líneas de caja tienen una altura que es accesible para todos y contamos también con cajones de estacionamiento para personas con alguna discapacidad o también para embarazadas tenemos rampas de acceso pasillos diseñados de tal manera que siempre aseguremos que puede circular una silla de ruedas implementamos también elementos en los baños como la altura de los espejos la altura de los lavabos cambiadores de pañales y por supuesto barras de seguridad hoy nuestro compromiso es impactar de manera positiva en todos los entornos en los que operamos para que seamos 100% incluyentes sin embargo nuestro compromiso no es solo interno sino también sabemos que juntos podemos traspasar barreras e impactar positivamente en los entornos donde operamos y para profundizar más al respecto sobre este tema nos va a acompañar Ceci de la Vega cofundadora de AGB Consultores bienvenida Ceci muchísimas gracias Erika por esta invitación cuando hablamos de diversidad e inclusión tal vez te preguntes porque nuestras acciones suelen focalizarse en algunas diferencias por ejemplo el género la orientación sexual identidad de género el nivel de discapacidad etcétera y tal vez no tanto en otras diferencias que también tenemos como la religión la nacionalidad puede incluso ser el estado civil de las cuales no hablamos tanto esto se debe a que las acciones de inclusión buscan ser equitativas a que nos referimos con esto buscamos primero reconocer que somos diferentes que hay diferencias y los seres humanos no somos iguales segundo una vez que identificamos las diferencias hay que reconocer el impacto que estas diferencias pueden estar teniendo en la generación de igualdad de oportunidades y espacios de inclusión y una vez que hemos visto que las diferencias impactan e importan empezamos a generar acciones al respecto en nuestra realidad encontramos que el talento femenino, las mujeres, las personas que viven con discapacidad las personas de la población LGBT+, los adultos mayores por ejemplo forman parte de estos colectivos que suelen estar en situaciones de vulnerabilidad es decir que sistemáticamente en nuestro entorno les consideran menos y han llevado históricamente menos oportunidades por eso es tan importante que las acciones de inclusión se centren en equiparar esas oportunidades digamos que empavimentar el camino para que entonces ya podamos participar en igualdad de condiciones todas las personas somos únicas es muy importante que valoremos y aprovechemos incluso capitalicemos estas diferencias siempre en entornos de equidad y respeto quiero felicitar a Walmart por los pasos que han dado y que siguen dando para generar estrategias claras serias y robustas de diversidad, equidad e inclusión Muchas gracias Ceci por compartir con nosotros y ahora quiero darle la bienvenida a Enrique Pellico nuestro vicepresidente de Supply Chain para que nos platique cómo se vive la diversidad e inclusión desde nuestros centros de distribución Adelante Enrique Muchas gracias es un gusto estar con ustedes en Walmart de México y Centroamérica estamos convencidos que el valor de las diferencias es lo que nos hace fuertes soy Enrique Pellico vicepresidente de Supply Chain y los saludo desde nuestro centro de distribución en Cotiplano continuando la conversación para asegurar una experiencia 100% incluyente es necesario contar con acciones que marquen la diferencia para mejorar la calidad de vida de las personas En nuestro CEDIS hemos logrado una evolución constante para fortalecer la cultura de diversidad, equidad e inclusión Algunos ejemplos son Primero, promovemos el desarrollo equitativo de nuestras asociadas impulsando su crecimiento sin algún sesgo de género Un ejemplo de esto es nuestro programa de mujeres montacarguistas con el cual impulsamos la participación de mujeres dándoles la oportunidad de desarrollarse en posiciones que erróneamente se creían masculinas Otro ejemplo es nuestro transporte inclusivo Este beneficio suma la calidad de vida y al día a día de nuestro talento con discapacidad brindando ruta con vehículos adaptados para las distintas condiciones de discapacidad que faciliten la libre movilidad Cuenten con nuestro compromiso para continuar generando espacios inclusivos De vuelta contigo Bob Enrique, muchísimas gracias por compartirnos estos ejemplos de inclusión y por ser grandes aliados en todos estos programas en nuestros CEDIS Muy buenos días, yo soy Bob López y soy Subdirector de Cultura, Diversidad y Criada e Inclusión y estoy súper contento de estar con ustedes el día de hoy compartiendo algunas iniciativas que implementamos para seguir generando espacios de inclusión Por ejemplo, el año pasado entregamos más de mil chalecos para nuestro talento con discapacidad auditiva con la leyenda Hola, no te puedo escuchar, pero sí te puedo ayudar Con esto, estamos mejorando su experiencia dentro de la compañía pero también para nuestros clientes y clientas Asimismo, en Bodega Horrera nos adaptamos a las lenguas indígenas de diversas comunidades traduciendo nuestra señalización y estos ejemplos de verdad me hacen sentir muy orgulloso de ser parte de esta organización Acompáñenme a darles la bienvenida a Erika García quien es parte del equipo de Supply Chain y nos va a contar su experiencia de trabajo y desarrollo dentro de la compañía Adelante Erika Claro Bob, para mí es un gusto formar parte de esta gran familia llevo un año y medio y cada día aprendo más y más me gusta que todo el tiempo hay nuevos retos, que soy parte de ellos En esta compañía no solo te pagan ella, aquí adicional todos los días aprendemos, contribuimos y disfrutamos lo que hacemos Aquí lo encontré todo, calidad humana, un buen ambiente laboral, oportunidades de desarrollo personal y profesional, capacitación constante En fin, este es el lugar Yo entré a la compañía como auxiliar especializado en la parte de Delibris Ahí comenzó mi historia Después fui supervisora y cambió para bien mi visión de esta empresa pues el contacto directo con mis asociados y asociadas contribuyó a que nos fortaleciéramos más como equipo Actualmente formo parte del equipo de People y soy responsable de la comunicación de Fulfillment Center México Hoy estoy convencida de que Walmart de México y Centroamérica es el mejor lugar para hacer, crecer y pertenecer Este es el lugar donde no hay imposibles y los sueños se hacen realidad Wow, muchísimas gracias Erika por compartir tu experiencia sin duda ejemplos como el tuyo nos retan y nos motivan a seguir generando espacios de inclusión para todas y todos Hablar de diversidad es hablar de equipos que sean 100% libres de expresarse en un ambiente seguro La orientación sexual, la identidad y la expresión de género son temas que conviven todos los días en nuestro ambiente laboral y por ello sensibilizamos y capacitamos a nuestros equipos para que impulsen la inclusión Nuestro objetivo es asegurar ambientes donde puedan desarrollar al máximo su potencial El día de hoy nos acompaña Sergio Ulloa quien ocupa una subgerencia en Centroamérica y es una persona no binaria Sergio, compártenos tu experiencia de trabajar dentro de Walmart Claro, con mucho gusto les comparto Para empezar es permanente, la cultura inclusión de Walmart está presente durante todo el año no se encuentra limitada únicamente al mes oficial de junio pueden encontrar charlas, webinars, recordatorios constantemente incluso referencias visuales dentro de la oficina al respecto, es además un mensaje integrado dentro de la frase corporativa de este es el lugar donde puede ser vos en este caso lo que garantiza que sea parte de nuestra cultura organizacional durante todos los días En segundo lugar es universal, es además un mensaje constantemente transmitido a nuestros líderes y a las personas que estamos impusiendo de liderazgo más allá de los colegas de recursos humanos los comités de diversidad e inclusión están compuestos por altos rangos de sus directores, directores y BPs y eso ha garantizado que el mensaje baje a todos, a todas, a todos en nuestra compañía y finalmente es visible, fuera del pilar LGTQ+, hay decenas de personas con discapacidad contratadas en nuestra compañía y es probablemente el empleador que ha observado con mayor número de personas contratadas pertenecientes a este grupo más que enviar mensajes, Walmart ha probado trabajar a través de acciones en su foco de inclusividad Walmart me ha dado la oportunidad de participar activamente en los pilares de diversidad e inclusión lo cual definitivamente te ayuda a sentirte cómoda y bienvenida dentro de la corporación se nota que hay un compromiso real de los líderes por crear espacios seguros e inclusivos y eso lo notas en el día a día de las relaciones con tus colegas yo personalmente he visto también cambios en muchas personas ajenas a esto hacia aprender, informarse y mejorar su comunicación entre pares también sé y noto además que otras personas pertenecientes al Pilar Queer están siendo ellas mismas en su día a día en parte gracias a la integración de la vía en oficina con el trabajo a la distancia Muchas gracias Sergio pues para mí ha sido un honor ser parte de esta jornada de inclusión acompañada de todos ustedes escuchando la voz de nuestros asociados, de nuestras asociadas y bueno es verdad que aún tenemos muchos retos por delante pero con su apoyo vamos a seguir haciendo de Walmart de México y Centroamérica el mejor lugar para hacer, crecer y pertenecer ahora acompáñenme por favor a ver el siguiente video y posteriormente escucharemos de nuestros líderes y proveedores cómo se vive la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra cadena de valor muchas gracias en Walmart de México y Centroamérica reconocemos la importancia de nuestra cadena de suministro como una pieza medular de nuestro negocio es por ello que estamos comprometidos con promover una base de proveedores incluyente y generadora de oportunidades económicas para las personas y sus familias mejorar sus condiciones laborales así como proteger los derechos humanos y al medio ambiente trabajando de la mano con nuestros más de 86.000 proveedores adoptamos un enfoque de creación de valor compartido y nos esforzamos por ayudar a que nuestros proveedores identificando oportunidades para que crezcan con nosotros construyendo así una cadena de suministro responsable e inclusiva que refleje tanto nuestros valores como las necesidades de nuestros clientes estamos convencidos que una cadena de suministro diversa nos permite ofrecer productos de mejor calidad y variedad a las comunidades a las que servimos Sí, bien, bueno, muy buenos días a todos muy buenos días y gracias por acompañarnos hemos escuchado recién cómo vivimos la cultura de diversidad, equidad e inclusión dentro de la compañía buscando también cómo impactar en nuestra cadena de valor ya que son una pieza medular de nuestro negocio por ello nos enfocamos en ayudar a que nuestros proveedores prosperen identificando oportunidades de crecimiento con nosotros construyendo así una cadena de valor inclusiva esto nos permite ofrecer productos de mejor calidad y variedad para las distintas necesidades y gustos de cada cliente somos un habilitador para que los proveedores tengan acceso a los más de 5 millones de clientes y socios que nos visitan diariamente esta escala nos ha permitido utilizar nuestro poder de compra como una herramienta de desarrollo en dos sentidos primero para poder desarrollar a pequeños proveedores y segundo para poder apoyar a pequeños productores del campo en condiciones vulnerables hoy en día establecemos relaciones más allá de un plano comercial con nuestros proveedores ya que integramos la cultura de diversidad como parte de la esencia de nuestra relación comercial y forma de trabajo y para conocer más sobre las diferentes plataformas de desarrollo que hoy tenemos hoy nos acompaña un grupo de invitados quienes nos van a ayudar a contar su experiencia y trayectoria así que empezamos con ustedes Gisela y Eloy, bienvenidos muchas gracias Dolores, bienvenido Eloy también bueno déjenme compartirles un poco esta historia les voy a dar un poco de contexto, qué pasa en nuestro país en México tenemos más de 43% de la población que vive en pobreza por otro lado las oportunidades del campo están muy limitadas y no logran retener a las poblaciones la pobreza urbana se complica con la migración y la hace muchísimo más dura para la gente que vive en ella vean este dato, en 1950 el 58% de la población trabajaba en el campo hoy solamente el 13% la edad promedio es de 58 años y el 68% del campo está en manos de pequeños productores pero solamente producen el 40% del consumo nacional y por otro lado pasan hasta siete manos entre el pequeño productor y las grandes empresas para llevar el producto y ahí está nuestra posibilidad entendiendo este rol de habilitador hemos creado un programa de acceso a mercados para pequeños productores agrícolas cuyo propósito es tender ese puente entre las empresas y los pequeños productores enseñándoles cómo pueden realmente preparar su producto su producción y a sus empresas para llevar el producto a nuestras puertas y con eso hemos logrado que el ingreso crezca 81% a tan solo tres años de lograr la capacitación y el empleo más de un 20% y con ello quiero darle la bienvenida a Eloy Eloy muchas gracias por estar aquí él representa un grupo de pequeños productores Suproma que está en la zona de La Laguna y nos va a contar el día de hoy un poco su historia platícame un poco cuál ha sido su experiencia cómo vivían antes, cómo viven hoy no solamente a nivel personal sino también como empresa Ok, buenos días y si represento un grupo de La Laguna en cuestión de melones y sandías pues antes del programa en los empaques se empacaban en el suelo prácticamente los empacadores fumaban y comían en los lugares de trabajo entonces era un desorden total hoy en día nosotros hemos cambiado muchísimo como empresa porque hoy en día tenemos un empaque prácticamente cerrado en donde llevamos a cabo todas las prácticas de inocuidad y aparte empacamos y le damos un plus perfecto a los melones y sandías entonces ha sido un cambio muy muy drástico para nosotros y en mi vida personal antes había mucha incertidumbre porque pues si no teníamos precios seguros acudíamos mucho a los préstamos y todo eso conllevaba muchos intereses y hoy en día estamos más seguros y tenemos más certidumbre porque hoy en día tenemos un comprador seguro y un comprador confiable, formal en cuestión de precios en la región nosotros llevábamos nuestros productos a las meloneras que era un punto de reunión ahí de los productores ahí llegaban los intermediarios y nos pagaban a como ellos querían todos los días era de a ver a cómo me pagan hoy, a ver a cómo me pagan mañana entonces era algo de nunca acabar hoy en día no, estamos mucho más seguros porque tenemos un precio seguro y en cuestión de aprendizaje que hemos tenido en producción hemos aprendido a producir sandías de 5 a 10 kilos cuando antes hacíamos unas sandías exageradamente grandes entonces hemos aprendido distancias hemos metido también variedades nuevas de larga vida en aquel entonces yo creo que si esto ha sido un cambio muy importante este hoy nuestros melones y sandías hacen presencia en todos los sedes de Walmart del país, entonces sí estamos muy orgullosos de esto y gracias, gracias Fundación Walmart gracias Gisela gracias Walmart por el apoyo que nos han dado y que esto siga y un mensaje también para mis productores de muchos productores que no están dentro del programa pues que confíen que confíen en los programas que que ustedes nos ofrecen, gracias muchas gracias Eloy por estar aquí felicidades al grupo también por todo el trabajo muchas gracias Eloy y me encanta escuchar esto de primera persona y siempre nos hace sentir bien ver cómo podemos ayudar y sabemos que todavía tenemos mucho más por hacer sin duda han recorrido un gran camino y eso nos emociona en Walmart estamos conscientes de que la escala de nuestra compañía como lo escuchábamos recién Eloy también trae consigo una gran responsabilidad por eso buscamos trabajar en generar estas oportunidades de desarrollo y acceso a mercados para nuestros proveedores y también promoviendo la innovación productiva local y el crecimiento de las pymes las pequeñas y medianas empresas por eso otro ejemplo de nuestras plataformas de desarrollo es el programa Adopto una Pyme a través del cual apoyamos a nuestros pequeños y medianos proveedores y el principal objetivo es que cuenten con una visión más amplia del negocio por medio de capacitaciones, mentorías que les permitan mejorar su desempeño y también fortalecer su estrategia comercial de esta manera contribuimos a que estos pequeños y medianos empresarios desarrollen capacidades operativas, financieras, logísticas y que les permita el incremento de ventas durante todo el año de la participación en el programa los proveedores reciben capacitaciones enfocadas en habilidades técnicas, comerciales y en negocios impartidas por asociados y asociadas expertos de Walmart también cuentan con la asesoría de los compradores por el que fueron adoptados y en conjunto establecen este plan de crecimiento y ventas real alcanzable y transparente hoy podemos decir con orgullo que empezamos este programa en el año 2014 ya van 7 generaciones del programa donde apoyamos a más de 350 proveedores los cuales han incrementado sus ventas con más de 12.800 productos así que el día de hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a Marisa Treviño y Account Manager de Morama para que nos cuente en primera persona su experiencia y trayectoria en el programa bienvenida Marisa gracias Dolores, muchas gracias yo feliz de estar aquí pues primero que nada les platico un poco sobre Morama Morama es una empresa regiomontana fundada por dos mamás Denise y Sofía que están buscando alimentos saludables para su familia es por esto que en Morama ofrecemos alimentos ricos, nutritivos y saludables que sirven como una alternativa a los productos que más nos gustan como los hot cakes, los pasteles, los brownies y bueno somos una empresa que está certificada como woman owned y en donde se impulsa muchísimo el talento femenino tanto que el 85% de las personas que trabajan en Morama está conformado por mujeres y bueno empezamos nuestra relación comercial con Walmart en el 2019 con cuatro productos en piso de venta en el 2020 fuimos seleccionados para participar en el programa de Adopte a una Pyme y fue ahí en donde se nos dio la capacitación y se nos dio el alcance que necesitábamos para fortalecer nuestro negocio gracias a esto al día de hoy ya tenemos 11 productos en piso de venta y estamos en casi 400 tiendas a nivel nacional y pues sabemos que todo esto ha sido gracias a la confianza que han tenido los compradores en nosotros y a la aceptación del cliente de Walmart hacia nuestros productos para Morama estamos seguros que esto es tan solo el principio y seguiremos innovando y ofreciendo alternativas saludables de alimentos que más nos gustan para todas las familias mexicanas Muchas gracias Marisa, cuenten con nuestro apoyo para seguir creciendo juntos y ahora quiero darle la bienvenida a Yolanda Fernández y a Mario Guillén quienes nos van a hablar sobre otra de nuestras plataformas de desarrollo que contribuye a fortalecer el campo y los productores centroamericanos Adelante Muchas gracias Dolores, es increíble escuchar de nuestros proveedores los impactos positivos que en conjunto estamos escalando en la sociedad estamos convencidos de que generando el valor compartido beneficiaremos a nuestras comunidades y a nuestros proveedores y a nuestra compañía hoy les quiero platicar de un programa de alto impacto que tenemos en Centroamérica Tierra Fértil Este es un programa a través del cual buscamos apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios generando oportunidades de acceso a un mercado seguro, compras directas, asesoría, inversiones y brindando acompañamiento técnico a través de visitas de nuestro equipo en campo acceso a la tecnología, promoviendo la agricultura sostenible y gestión del conocimiento todo esto en alianzas con la academia en toda la región De enero a la fecha, el total de compras a nuestros productores es de 63 millones de dólares y los productos representaron el 69% de las frutas, verduras y granos vendidos en nuestras tiendas de diferentes formatos en Centroamérica Al ser un programa integral, no solo se impacta positivamente al productor, sino también a sus familias Hemos beneficiado a más de 13.200 familias centroamericanas por medio de la compra directa a más de 650 pequeños y medianos productores agropecuarios También, el programa ha sido una sólida plataforma para generar empleos dignos y formales A la fecha, se han generado 12.111 empleos Y podría seguir platicándoles sobre este valioso programa Pero que mejor que escuchar de viva voz de uno de nuestros productores El día de hoy queremos presentarles a Mario Guillén Ahora un agroempresario de la zona de las pilas, Chalatenango, en El Salvador Platíquenos Mario, ¿cómo fue cuando ingresó con Walmart? ¿Cuál fue el apoyo que recibió? ¿Qué significa el programa Tierra Fértil para usted y para los pobladores en la zona de las pilas? Un saludo para todos, mi nombre es Mario Guillén, soy productor de Walmart, El Salvador Quiero contarles un poco de la experiencia que hemos tenido hace cuatro años Que empezamos a trabajar con el proyecto Tierra Fértil Antes éramos agricultores informales, éramos desordenados Y cuando conocimos el programa, ellos nos han enseñado mucho Nos han donado unos invernaderos para poder producir Hoy en el tema de invierno, que es complicadísimo Y nos han financiado un proyecto de fresa hidropónica Y nos han ayudado con unas capacitaciones Somos los únicos en El Salvador que estamos haciendo esto Y eso gracias a Walmart y al proyecto Tierra Fértil Empezamos trabajando con cuatro mujeres Porque antes en la zona de las pilas Nunca había oportunidad de empleo para las mujeres Y gracias a nosotros y al programa Tierra Fértil Empezamos a darles trabajo a mujeres Empezamos con cuatro mujeres Mandando cincuenta cajitas de productos Y hoy en día tenemos veinte mujeres Trabajando en la planta de empaque Y alrededor de cien agricultores Y estamos mandando dos mil cagas a la semana Tierra Fértil nos ha ayudado muchísimo Porque en la zona donde nosotros Se han desarrollado muchas familias Darles las gracias al programa Tierra Fértil Porque sin ellos no lo hubiéramos podido lograr No es fácil, el camino no es fácil Pero tampoco imposible Gracias a ellos al programa Hemos salido adelante Y muchas familias de las de nosotros Están saliendo adelante Bien, bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eloy Muchas gracias Marisa Muchas gracias Mario Por acompañarnos el día de hoy Y compartirnos estas experiencias Que son tan inspiradoras para nosotros Sin duda nos han enseñado Que en equipo siempre se puede lograr más Y que podemos enfrentar los diferentes retos sociales Que vivimos hoy en la actualidad Ahora, quiero pasarle la palabra A Raúl, Ignacio, Beatriz y Héctor Quienes nos van a hablar sobre otras acciones Que realiza la compañía Para poder atender desigualdades sociales Y generar oportunidades diversas de acceso Muchas gracias, bienvenidos Muchas gracias Dolores Buenos días Una de las prioridades de nuestra empresa Es ganar en descuento Para ayudar a las familias en México A ahorrar dinero y vivir mejor Y para llevar a cabo nuestro propósito Estamos resolviendo grandes puntos de dolor De nuestros clientes Uno de ellos es precio 40% de la población en México No tiene acceso a la canasta básica Con sus sueldos actuales Nuestros clientes son muy sensibles al precio Por eso, al otorgarles acceso A nuestros precios bajos Logramos que nuestros clientes Puedan hacer rendir al máximo Su presupuesto limitado Otro punto de dolor Es transporte público Solo 3 de 10 clientes Tienen transporte propio Y utilizan el 11% De su ingreso disponible Hacia el transporte público A través del acceso A la proximidad de nuestras tiendas Y al acceso Omnicanal Que lo escucharán de Ignacio Estamos ayudándole a los clientes A resolver Este punto de dolor de transporte Otro acceso Otro punto de dolor Es el acceso a servicios digitales Y financieros Donde anteriormente eran muy costosos O no tenían el acceso Nuestros clientes Es por eso Que hoy día Estamos logrando expandir Nuestro acceso a servicios Financieros y digitales Sabían que Más de la mitad de la población en México No tiene acceso a internet Y más de la mitad Tampoco tiene acceso a servicios financieros Como crédito Es por eso Que a través de la confianza Que tienen los clientes Con Mamalucha Vemos que Bodega Horrera Es el puente De acceso A otorgarle a nuestros clientes Productos Y servicios Financieros y digitales Al precio más bajo del mercado Y ahora Déjenme Platicarles con Ignacio Para que Ignacio Nos platique El acceso a la economía De los clientes Digitales en Bodega Horrera Ignacio Gracias Raúl Con gusto les comento Que durante la pandemia Realmente entendimos Que el valor que tenía Para nuestros clientes Poder hacer Pedidos de productos Para el hogar A precios bajos Con entrega a su casa Por lo que decidimos Apostar por la digitalización Nuestros clientes Confían en Bodega Horrera Una de las marcas Más queridas de México Les ofrecemos Compra en línea Y entrega a domicilio Con una promesa De entrega Para el mismo día O hasta en 48 horas Según su preferencia Con múltiples opciones Para pagar Eso puede ser Tarjeta Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Pago en efectivo Y hasta vales de despensa Este año Ampliaremos el servicio De despensa a tu casa Al doble de la cantidad De tiendas Y lanzaremos el servicio En Mi Bodega Horrera Cubriendo el 50% De las áreas comerciales Algunos de nuestros clientes Especialmente Los más sensibles Al precio Dependen de los créditos Para comprar sus artículos De mercancías generales Hoy Las ofertas de crédito Disponibles Realmente tienen Tazas mayores Hasta incluso El 85% Y a veces los clientes Terminan pagando Hasta el doble Por un producto Nosotros Queremos ofrecer Soluciones fáciles Amigables Y de bajo costo Para todos Nuestros clientes Uno de los programas Es Compre ahora Y Pague después En los kioscos De e-commerce En Bodega Horrera Otro ejemplo Es Credit Bodega La primer tarjeta De crédito Enfocada En un perfil No bancarizado Sin historial Como amas de casa Y estudiantes Tenemos El objetivo De proveer soluciones Financieras digitales A través de productos Que faciliten La inclusión financiera De todos nuestros clientes Ahora En términos de conectividad Betty Cuéntanos Cómo nos ayudamos A las familias mexicanas Gracias Buenos días La conectividad Es uno de los servicios Más valorados Que puede ofrecer Un retailer Y también Es uno de los principales Gastos de nuestros consumidores Con Byte Nuestro servicio De conectividad móvil E internet Accesible Incluyente Buscamos brindar A las familias mexicanas La posibilidad De estar conectados Al mejor precio posible Hasta ahora Hemos proporcionado Conectividad A más de 4 millones De clientes Ayudándolos A acceder a los beneficios De la economía digital Y recompensándolos Con megas Por sus compras Asimismo Ampliamos los beneficios De la conectividad A nuestra cadena De valor En 2020 A través de Fundación Walmart Entregamos equipos Byte Con planes accesibles A pequeños productores Agrícolas Fomentando El acceso A la tecnología Y la conectividad Nuestro objetivo Es habilitar Digitalmente A 25 mil Agricultores En 2030 Es muy alentador Llevar nuestra propuesta De valor De precios bajos Más allá del retail A través de la economía digital Héctor Por favor Cuéntanos Cómo SAMS Proporciona acceso A nuestros socios Gracias Claro Betty La membresía De SAMS Club Y sus beneficios Le da acceso A todos nuestros socios A precios bajos Por volumen Para que puedan vivir mejor Nuestros socios En su mayoría Son familias Son compradores Inteligentes Que buscan productos De calidad Al mayor valor Por su dinero Siempre están comparando Para hacer rendir Su economía Y poder compartir Con sus seres queridos También sabemos Que muchos de ellos Tienen un negocio Al comprar con nosotros Presentaciones En grande Al mejor precio Por volumen Les permitimos Ser rentables Y dar productos De alta calidad A todas sus comunidades Algo en lo que Estamos muy enfocados Es el dar acceso A precios disruptivos En los lugares En donde estamos Hemos hecho Una gran inversión En precio En categorías clave Para lograr Que más socios Se vean beneficiados También trabajamos Todos los días Para hacer más eficiente Su tiempo Al entregarles En menos de 24 horas Sus productos A domicilio Ahorrándoles Los costos De traslado Y si van al club Pueden hacerlo rápido Con Scan and Go Les damos la opción De comprar Cuando quieran Y como quieran Y a nuestros socios Plus Les brindamos acceso A todavía más beneficios Como el 2% De bonificación En todas sus compras Envíos gratis Limitados Y descuentos En establecimientos Fuera del club Todo esto Colabora Para que Lucy Y su familia Puedan vivir mejor Ahora Acompáñenme A darle la bienvenida A Flavio Cotini Quien nos platicará Qué más estamos haciendo En Centroamérica Para servir a las comunidades Bienvenido Flavio Muchas gracias Muchas gracias Es un placer saludarlos Que gusto estar con ustedes Para platicar Cómo en un martes de Centroamérica Estamos comprometidos Estamos comprometidos En reducir El hambre en la región Hoy hablaremos Sobre un tema Muy importante Sobre el desperdicio De alimentos Y la seguridad Alimentaria Según la FAO 702 millones de personas En el mundo Padeceron hambre En 2021 Y de acuerdo a la ONU El 17% De los alimentos Disponibles Para el consumidor Son desperdiciados Para Walmart Contribuir con la seguridad Alimentaria De las comunidades Es un eje prioritario En Centroamérica Somos socios fundadores Y principales donantes De los bancos de alimentos En los 5 países En que actuamos A junio de este año Hemos donado Casi 3.800 toneladas De alimentos Y también Productos de primera necesidad Alcanzando alrededor De 350.000 personas En Centroamérica Sin embargo La situación Todavía es crítica Y trabajamos Con diferentes aliados Para fortalecer Y ampliar El sistema De bancos de alimentos De alimentos En la región En 2020 Desarrollamos La campaña Impacto colectivo Por la alimentación Invitando también Nuestros proveedores A participar En la donación Especie A los bancos De alimentos De la región Y desde su inicio Han entregado Casi 180 toneladas Que beneficiaron El Banco de alimentos Como diario Como diario Como son arroz E inclusive De la salud En la salud De la salud De la salud que es una alimentación adecuada, en algunos casos solamente teniendo una alimentación al día, o a veces hasta ninguna. Entonces, lo que les quiero compartir con mucho orgullo es que en Walmart de México y Centroamérica nos convertimos en habilitadores para combatir el hambre en la región. Y les quiero compartir algunas de las cosas que estamos haciendo con muchísimo orgullo. Nos queda mucho por hacer, pero estamos muy contentos con lo que hemos avanzado hasta ahora. En primer lugar, mejoramos e implementamos procesos que nos permiten recuperar mucha más mercancía de nuestras tiendas, clubes y centros de distribución. Y también ayudamos con inversión y con entrenamiento a mejorar la infraestructura para reforzar y modernizar a las organizaciones que nos ayudan a mejorar en México la seguridad alimentaria. Apoyamos, por otro lado, a las comunidades que se encuentran en pobreza con un foco especial en las comunidades indígenas. Los ayudamos impulsando la construcción de huertos, granjas, sistemas de captación de agua pluvial. Y esto los ayuda a tener una mejor alimentación, ayuda a que ellos ahorren dinero y que tengan un mayor ingreso disponible. Y también lo hacemos con una vocación de empoderar a la mujer. Desarrollamos modelos de recuperación de frutas y verduras en el campo, como escuchábamos hace un rato en los testimonios. Esto les ayuda a disminuir el desperdicio de trabajo y de producto de los pequeños productores agrícolas. Y por último, con mucho orgullo, déjenme contarles que desde el 2019 implementamos un programa que busca promover un entorno de bienestar en nuestros asociados. Y lo que busca es donar fruta y pan todos los días a nuestros asociados contribuyendo con su salud, con una mejor alimentación y con su economía. Entonces, con esto hoy, Walmart es uno de los principales aliados en donativos en especie del Banco de Alimento de México. Y entonces, por eso, para conocer más, me da mucho gusto presentarles a Mariana Jiménez, la directora de Alianzas Estratégicas del Banco de México. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Mariano. Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Voy a empezar comentando que en México producimos suficiente comida para todos y, sin embargo, de entre el 37% y el 40% de los alimentos se pierde o se desperdicia a lo largo de toda la cadena de valor. Son más de 30 millones de toneladas las que anualmente terminan en la basura mientras 28 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria. Gracias a más de dos décadas de alianza con Fundación Walmart, logramos el rescate y la redistribución de más de 23 millones de kilos de alimentos aptos para consumo humano, reduciendo el impacto negativo de su desperdicio, a la vez que contribuimos a mejorar la seguridad alimentaria de un millón y medio de personas beneficiadas por 48 bancos. Hoy por hoy, el compromiso y la solidaridad de Walmart representa el 89% de todos los donativos en especie provenientes del retail de la red BAMEX, lo que los convierte en nuestro principal aliado. Nuestra alianza y sus resultados hoy trascienden los donativos en especie. Hoy Walmart fortalece el rescate de verduras y frutas en el campo para dotar de alimentos del más alto valor biológico a los beneficiarios de los bancos de alimentos, además de fortalecer la infraestructura y la capacidad logística de nuestros bancos para que puedan rescatar más y mejor alimento. El hambre hoy es un problema que nos debe preocupar, pero también ocupar a todos, pues frena el desarrollo económico de nuestro país, desde que compromete el desarrollo de las futuras generaciones. Hoy más de 500 mil niñas, niños y adolescentes pueden aspirar a tener una mejor alimentación gracias a todos los apoyos que recibimos. Gracias Fundación Walmart, Walmart de México y Centroamérica por ayudarnos a que más personas tengan menos hambre. ¡Wow, Mariana! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! Muchas gracias Mariana por esta alianza, pero también muchas gracias a todos los que hacen parte de este proceso. Los asociados y asociados que trabajan en las tiendas, en los clubes, en los centros de distribución, las distintas organizaciones, la fundación, son muy importantes en hacer que esto sea una realidad. Entonces, sintámonos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Como escucharon a Mariana, es el donante más relevante en la lucha contra el hambre en la región. Y déjenme darles un número que realmente es impresionante. Hoy, en 2021, a través de las 134 organizaciones civiles con las que tenemos alianzas a través de las distintas organizaciones, logramos donar a través de las 3.600 tiendas en México y Centroamérica, más de 36.000 toneladas de producto que llegaron a casi 2 millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que entonces pudieron recibir ese producto y tener una mejor alimentación. Entonces, ahora quisiera pasarlos con Claudia de la Vega. Claudia, me gustaría que nos cuentes un poquito más que estamos haciendo para también cuidar a las comunidades de las que formamos parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Este es un gran ejemplo de cómo, en conjunto con la Red de Bancos de Alimentos, luchamos para combatir el hambre en la región. Ahora, hablemos de cómo seguimos aprovechando nuestra escala y cercanía con nuestras comunidades, colocando a su servicio nuestra infraestructura. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural. Desafortunadamente, derivado del cambio climático, estos eventos son cada vez más frecuentes e impactan a las comunidades con mayor severidad. En Walmart de México y Centroamérica tenemos el compromiso de apoyar a las personas afectadas por estos desastres en tiempo récord, realizando diferentes acciones con empresas y organizaciones. Un ejemplo de esto es el acuerdo que celebró hace más de 15 años Fundación Walmart de México con la Cruz Roja Mexicana, para crear un fondo revolvente de 5.000 despensas que incluyen alimentos básicos y artículos de primera necesidad, para distribuirlos en las comunidades damnificadas a causa de desastres naturales. Esto nos permite apoyar a la población en las regiones más alejadas y en los albergues y comedores que así lo requieran. También construimos lazos de cooperación con gobiernos locales y alianzas con empresas y organizaciones de la sociedad civil para llevar ayuda humanitaria en donde se requiere, y así multiplicar esfuerzos de la mano de nuestros asociados, asociadas, clientes, socios y, por supuesto, la comunidad. Por ejemplo, este año el Estado de Nuevo León sufrió una escasez de agua muy importante que ha afectado la calidad de vida de muchísimas personas. Ante esta situación hemos colaborado con distintos municipios para atender esta crisis. Y para profundizar más acerca de estas acciones, hoy nos acompaña la alcaldesa Cristina Díaz del municipio de Guadalupe en Nuevo León. Bienvenida Cristina, por favor cuéntanos acerca de las acciones que se están llevando a cabo en el municipio y cómo, como compañía, pudimos apoyarlos. Agradecemos la invitación de Walmart de México y de Centroamérica para hablar de todas las acciones que se implementaron durante la crisis más severa de agua que hemos subido los habitantes del área metropolitana de Nuevo León. A través de la implementación del programa Poliví se han entregado durante esta crisis que arreció a partir del 4 de junio 63 millones de litros, de los cuales 500.000 diarios se repartían a través de pipas donde llevábamos agua a más de 550 colonias de nuestro municipio y, por supuesto, se establecieron 140 tinacos cada uno de 10.000 litros en lugares estratégicos de nuestro municipio. Hoy estamos en mejores condiciones, pero sin duda, nuestra gratitud por siempre a Walmart de México y Centroamérica por esta acción de haber donado 52.000 litros a las familias que más lo necesitaban. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Sigan contando con nuestro apoyo ante situaciones desfavorecedoras como esta. Este es un claro ejemplo que al crear alianzas podemos multiplicar el impacto de nuestras acciones. En Walmart de México y Centroamérica utilizamos tanto la red logística como nuestras tiendas y clubes para habilitar centros de acopio en caso de ser necesarios, así como todo el apoyo de nuestra fuerza de voluntaria. También contamos con el CAE, nuestro Centro de Atención de Emergencias, el cual atiende y brinda apoyo a asociados y asociadas que sufrieron algún daño en sus hogares. Y gracias a nuestro Centro de Continuidad de Operaciones podemos identificar, evaluar, clasificar y responder a desastres naturales y eventos de seguridad de forma eficiente. Por último, otra manera de aprovechar nuestra cercanía con las comunidades es ofreciéndoles espacios seguros y de resguardo. Por ello, en nuestras unidades contamos con mecanismos de apoyo ante situaciones de emergencia o peligro disponibles para todos. Por ejemplo, en colaboración con las autoridades del Estado de Jalisco y de la Ciudad de México, hemos instalado más de 500 botones de auxilio en nuestras tiendas y clubes. Asimismo, dentro de nuestras tiendas brindamos la ayuda necesaria a mujeres por medio del Código Rosa. Es importante que te recuerdes que en Walmart no estás sola. Si te sientes amenazada o en peligro, te apoyamos para llamar a un familiar, denunciar cualquier caso de acoso ante las autoridades y brindarte resguardo, así como solicitarte un transporte seguro de regreso a tu casa. La seguridad la construimos entre todos. Volvemos contigo al auditorio, Cristian. Gracias. Gracias, Claudia, por tus palabras y cuenta con el compromiso de todos nosotros para seguir adelante con estas tremendas acciones que nos compartiste. Y quería invitar a Gui al centro del escenario, a ver si nos acompaña para ya ir cerrando. Quería recordar un par de puntos antes de cerrar. Contamos hoy día, me compartí a Claudia Gui, que estamos con casi 3.000 contactos en vivo, así que un gran agradecimiento a todos los que están conectados y los que están aquí presentes. Y quería compartir dos puntos relevantes a mi modo de ver para darte el paso al cierre. Primero que nada, la importancia y la relevancia de usar nuestras fortalezas para ayudar a todas nuestras comunidades a vivir mejor y preservar el bienestar del planeta, dándoles acceso a oportunidades de desarrollo, crecimiento, trabajos dignos, salud y alimentación. Ese sería el primero. Y el segundo que quisiera rescatar y destacar es el convencimiento que al adoptar esta visión de largo plazo, que aborde las necesidades de clientes, de asociados, de proveedores, comunidades del planeta, claramente vamos a crear este concepto de valor compartido para todos. Es así como reforzamos nuestro gran compromiso de convertirnos en una empresa regenerativa, dedicada a colocar a la naturaleza y a la humanidad en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestro negocio. Así que, Gui, ¿qué te parece esto que acabamos de compartir y si nos das tu visión? Mira, antes que nada, felicidades. Felicidades a todos por el esfuerzo, por los logros, por el compromiso para alcanzar nuestros objetivos que hemos fijado para adelante, específicamente para el 2040. Muy, muy contento con lo que hemos hecho, muy satisfecho con la participación de todos, pero muy, muy energizado y emocionado con lo que está por venir. Pero lo más importante acá, de todo esto, es que a pesar de nuestra escala, a pesar de nuestro propósito, a pesar de nuestra fuerza, no podemos hacer nada solo. Todo lo que enseñamos hoy, fue lo que logramos, gracias a la participación de cada asociado, cada asociada, de nuestros proveedores, de los agricultores, de 140 o más ONGs que trabajamos, del gobierno, de clientes y clientas, de socios. No podemos hacer nada solo, a pesar de nuestra escala. Entonces, un agradecimiento especial a cada uno que nos ayuda a cada día a plantar una semilla para que nuestro planeta sea un poco mejor. Vamos a seguir adelante con la ayuda de cada uno de ustedes. Mil, mil, mil gracias por ayudarnos a plantar un planeta mejor. Gracias a todos, que tengan un muy buen día.